La Secretaría de Salud del Estado invita a la ciudadanía a participar en la jornada de salud que se llevará a cabo este miércoles 31 de mayo en el municipio de Tenancingo, donde se brindarán servicios preventivos con la finalidad de cuidar el bienestar de la población, entre ellos pruebas rápidas para la detección de enfermedades de transmisión sexual, informó Marcos Serrano Cervantes, psicólogo de la CESA. Habrá una pequeña jornada de salud donde estará apoyando todo el Departamento de Epidemiología con los programas correspondientes. Están informativos donde habrá sobre enfermedades diarreicas agudas, enfermedades respiratorias crónicas, el programa de zoonosis, el programa de VIH con el tamizaje a VIH, sífilis y hepatitis C. Como parte de las actividades se impartirá una conferencia dirigida a mujeres de la demarcación, aunque está abierta al público en general. Estaremos realizando una jornada en torno al Día Internacional de Acción de Salud por la Mujer. Se llevará a cabo en el municipio de Tenancingo, que es un municipio con población clave por este tema de las mujeres. Y realizaremos una ponencia donde estará la doctora Dora Rodríguez Oriano, ella es académica, y trabaja sobre temas de género. Ella nos va a apoyar en esta capacitación hacia la población. Es una conferencia abierta, dará inicio a las 10 de la mañana y será en el centro del Ayuntamiento de Tenancingo. Estas acciones están encaminadas a cuidar el bienestar de las mujeres tlaxcaltecas a través del acceso oportuno a tratamientos médicos. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.